Bueno, hoy podemos tener aquí pelea de gallos, porque es que como Carander no le tiene respeto a nuestro chas. Uy, pero no sabes que bienvenida me ha dado. Yo he de reconocer que he sido presente. Carlos mantiene las formas delante del micrófono. Pero luego, o sea, no las mata callando. El señorito me conoce muy bien y sabe que yo soy una persona muy, muy de fiar. Pero claro, entro y le veo que está como Kuntaquinte. Porque claro, eso ya es una raíz de elegante. Eso va muy bien. No sé qué me ha dicho. Uy, qué mayor estás. No sé qué me ha dicho. Yo no te he dicho eso. Te he dicho, te veo como siempre. No, no, no. De eso nada. Estábamos hablando del cuerpazo que tengo, porque me lo estaba diciendo Isabel. Y entonces yo he dicho, digo, tú vienes como un trullo de gordo que te has debido a infrar paellas. Esa ha sido nuestra... Tampoco está... Yo lo veo guapo y bien. Pues está estupendo. Hombre, por cierto, voy a una jornada de paellas. Ah, sí, por lo que te faltaba. Bien. De la casa de Valencia. Para no olvidar venir casi. Estuvisteis en lo de Alex Lecchio, por cierto, antes de empezar... Alex es el hijo del hijo. El que comía los micrófonos. El que comía los micrófonos. El 25 en la lista de sucesión. Vamos a hablar con un poquito de propiedad. El 25 no, el 33. Ah, pues en... Uy, el 33. El 33 le dice que es el 25. Ah, pues el 25. A ver si es de alguna masonería el 33. Porque esa idea de la línea de sucesión por otra familia, que si Borbones, que si Torloni, estos son fantasías de monárquicos de Pitimini. Eso es mentira total. No entran de ninguna manera. Antes entrarían los carlistas, que están a punto de convertirse otra vez al papismo bergoyano, o sea... Pero no disgustes a Ana Bregón. Que Ana Bregón, ya sabes que... Ah, no, bueno, vale. Pero Ana Anita la Fantástica sería una fantástica emperatez. Que nos divierte y nos ha... Yo estoy deseando que estén en esa película que rodó en Santiago. De Homeland, ¿no? Que era un agente de la... Ah, no, esa es otra. No, con la de Ivonne Reyes, que hacía de... Que Ivonne Reyes hace de madre de... María Magdalena. No, de Cristo, no de... San Juan de la Cruz. No, no de Santiago, o no sé. De Santiago Apóstol. De Santiago Apóstol. Sí, no te acuerdas. ¿Con Reyes? Sí. ¿Con Reyes? Yo no sabía que la madre de Santiago era así un poco... ¿No te acuerdas que lo estuvimos hablando aquí? Ya, ya, ya. No, no, pero sí. Y ella hace de reina no sé qué. Qué mujerón. Lo que pasa es que, salvo de María Magdalena, no me la imagino yo en ningún papel bíblico. Mira, yo me la imaginé de la Virgen María, o sea que... Por favor. Pues era de la madre de un santo que no nos acordamos. Era de la madre de un santo. Sí, era de Santiago porque luego se rodó la película en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela, sí. Mira, cuando hicieron Ivón Reyes y a Negrito Poli, Alma de Cuba, el programa de sexo en Antena 3 es una de las cosas más divertidas que se han hecho en la televisión española. Yo estaba en esa redacción. Y no lo de Elena Ochoa. Estabas ahí. Yo estaba en esa redacción. La noche prohibida, se llamaba. Pero estaba permitido todo. Bueno. Porque, bueno, él que tenía... Así sabe, peyame lo que sabe. Y decía, bueno, Poli que debe tener unos 600 años y parece que tiene 30. Es como alegra que se conservan maravillosamente. Sí, sí, sí. Y Ivón Reyes, que estaba en un momento... Está, es que viene en las revistas de los miércoles, se le voy a contar, abrazada a su hijo. Está, es que era estupendo que ese programa lo empezó haciendo Coronado. Sí. Y entre Coronado y Ivón Reyes ni se hablaban. No se podían ver delante. Y luego Coronado lo dejó enseguida y lo hizo Enrique del Pozo. Y ya con Enrique sí se llevaron bien. Pero eso fue... La vida que me gustaba era cuando aparecía Poli. Ah, bueno, que es que era total. Poli era extraordinario. Pues ella aparece esta semana con su hijo adolescente que tendrá ya 16, 18 años. Me imagino que 18 por toda esta cuestión de paternidad. Y le hacen una foto de la retaguardia. Y hay que decir que Ivón Reyes tiene un culo perfecto, perfecto. Ah, no, está estupenda. Sí, sí, sí. Siempre medio particular. Está estupenda. Esa parte era indiscutible. Y además parece que no lo tocara. Alguna idea se podía discutir, pero esa parte era. Estuvimos con ella en Ibiza, ¿verdad? En lo de la moda atlí. Sí, en Ibiza. Y yo fui con ella en el avión. Pero este es el niño de Pepe Navarro. Sí, sí, sí. El hijo de Pepe Navarro que no tiene... Y está reconocido o no. A ver, a la pura fuerza. Le dijo que era el padre. O él no se sometía a las pruebas. Sí, sí, sí. Pero si llegaron al Supremo, ¿eh? Si le paga pensión. Y lo ha ganado todo. ¿A qué acuerdo han llegado? Si le pagan pensión. Le tiene que pasar a la presión. Claro, a la pura fuerza. ¿Y el niño se parece a papá o a mamá? A mamá mucho. A mamá mucho. El niño quiere dedicarse a la informática. Me dijo a mí... Y además creo que el niño es estupendo. Y que... Y responsable. Y bien... Y me acuerdo que le dije a... Estaba terminando de rodar, Ivón. En aquella época estaba terminando de rodar. Y me dijo, dice, tú no sabes la cantidad de años y el esfuerzo que hemos hecho para ya cambiar el chip y ya verme la gente como mucho más actriz. Y yo le dije, pues sí, claro. Es un punto de aparte en tu carrera. Hablando de pensiones y paternidad... Esto es como Ava Garner. Nadie pensó nunca que fuera actriz. Ni falta que le hizo en su carrera. Veías Ava Garner y no pensaba si era actriz. Y Ivón tampoco lo necesita. Que digo que hablando de pensiones, existe la posibilidad de que la hija de Scassi ahora le pida los 20 años atrasados de la pensión que nunca ha tenido. Bueno, Scassi entonces va a tener que robar el Banco de Europa. Pues Scassi está Scassi de dinero. Scassi, Scassi, Scassi. A mí me encanta lo que... Vamos, Scassi es Tiesi. Más que Scassi es Tiesi. 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 Y aquí es un bonito reportaje, padre e hija. Bueno, me parece, ahora que lo he visto, de una sinvergonzonería, como yo no he visto. Vamos, es que Lola prestandose a eso, pero esa pobre mujer en Alemania... Ya, ya. Bueno, es que me parece... Tampoco pobre, le puso los cuernos al marido. Oye, perdona. Vamos a ver, esas cosas... ¿Qué no es la cosa? Entre montar a caballo y montar... Vamos a ver, tú no estás casado. ¿Quién sabe si el marido también le ponía, etcétera? Pero el caso es que esa chica se ha criado en una familia, una familia feliz, son tres hijos, los han criado, ya son mayor de edad, han pagado toda su vida, desde las paperas hasta la universidad. Y de pronto, cuando los matrimonios entran en ese periodo de estiaje tan agradable, que ya no hay urgencias, ya no hay demandas, se perdonan las cosas, patapomba, llega lo imperdonable. Ya 20 años después aparece el escasi, que a lo mejor estuvo con él tres días. Y se lo monta como se lo está montando. Y encima con la hija, y encima que apucia la hija, que va de adjunta al pecador. Pero ¿sabes cómo empieza todo, Federico? Porque les hacen unas fotos juntos, en actitud cariñosa, y todo el mundo piensa que esa chica es la nueva novia escasi. En diez minutos publicamos, el primer reportaje era, el nuevo amor de Álvaro Muñoz Escasi. Porque no imaginabas que era su hija. Eso ha sido él. Claro. El que no quería hacer exclusiva, no quería hacer fotocoles ni nada, porque le venía muy mal por su carrera del caballo. ¿Qué carrera? Porque se cayó del caballo, como San Pablo. Porque ahora compite en el extranjero y todo. Sí, sí. El mundo compite en Portugal. En Alemania, que no vaya a competir, porque el marido real, que la hija, vamos, le está esperando. Le va a poner guapo. Pero lo cuenta además aquí Carmen Duerto, que le hace una entrevista en La Razón para hablar de cocina, para hablar de una receta veraniega, y ella, inocentemente, mucho antes de que salga todo esto, le pregunta por sus hijos. Y él se pone nervioso, como diciendo, ¡ay, que me pilla! Es decir, ya estaba gestando todo eso. O sea, que ya estaba gestando todo eso. Claro, claro. Y el niño entra esteteando en Instagram, que también se ha contado aquí, fotografías de ella, diciendo algo así como, el agua del mar se ha calentado cuando ha entrado, es casi... Entonces, claro, de ahí que diez minutos sospechase que podía haber una relación. Pero eso lo decía de su padre. Eso lo decía de su padre. Su padre, sí, 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 sí. Pero bueno, pero vamos. Es que no estamos ninguno en el mundo del caballo. No, no, no. Es que no son caballos, son... No, no sé lo que son. Son todos sementales y cosas así, pero ¿esto qué es? No, no, pero este, que antiguamente pasaba por un poco sinvergüenza, pero simpático, hombre, esto tiene una cara dura, lo que le ha hecho a esa mujer. Y al hombre, a Raúl. Bueno, y a las otras, porque esta chica, aunque ahora crea que va a hacer carrera golfeando con papá Aito, papá piernas largas, va a saber lo que le dura eso, diez minutos. Y luego con las hermanas y el resto de la familia, cuando se acuerde de la familia... No, en esa familia ya, que no vaya, que no vaya alemán y a pedir estudios, que no lo harán. Ni la nata. Pero vamos, pero vamos. Yo estoy seguro, porque la niña cualquier día la tenemos en alguna fiesta, algún fotocall, ya cobrando. Hombre, claro, pero cualquier día. Y el padre será el representante, el padre español, el jinete. El jinete, el jinete, el padre biológico, el biopapá. Claro. Sí, sí. No, no, pues sí, en cualquier día... No, pero me ha parecido una de las cosas más feas que se han hecho. Ese reportaje es... Sucio, horrible, horrible. Ya, 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 ya. Mal hecho, mal hecho. Feos los dos, ya no sé, la niña. Sonia Ferrer dijo que no sabía nada de este tema. La única que lo sabía, Lara. Y, en cambio, Lara de Bildos, sí. Y fíjate, me lo creo, porque Lara es muy buena niña. Sí, sí. La única que lo... Sería incapaz de haber contado todo esto. Bueno, vamos con el vestido, que se supone que... Bueno, hacemos una pausa, pero parece que ya tenemos pista del vestido. Es Beatriz Cortázar quien avanza el nombre del diseñador, que tiene además un atelier aquí en el barrio de Salamanca. Alfredo Villalba. Ah, Alfredo Villalba. Alfredo Villalba, sí. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? A ver, ¿cuál es el estilo de Alfredo Villalba? Hecho a mano, Federico. Hecho a mano sobre maniquí. No, 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 no te rías porque son vestidos de súper... Lo cosé Pérez. Lo cosé Pérez. Ya que al borde, ya que al borde... Me he rejado una sincera. Me voy a dar a decir, junta carácter. Podría acceder a todos, a Elisa, a todos los diseñadores... A cualquiera, a cualquiera. Madre mía, y Totthom. Bueno, ella tiene una estilista de todas maneras que ha visto a toda la familia. Vista a las tres. Cada uno con su estilo. Cristina. Cristina Reyes. Pero que digo que podría haber tenido acceso a las mejores pasarelas y, sin embargo, ha querido llevar algo exclusivo, como se merece Presley para esta cita. Y más en ese momento, en Nueva York. No, no, seguro que va, vamos, estupenda. Sí, sí, sí. Me la habéis jugado con lo de la carpa y la fiesta, ¿eh? Yo he apostado a todo. Y vosotros, sin embargo, sabéis que hago por solo la fiesta privada. Me ha puesto a todo, he dicho que morirá en acto de servicio y si debe morir en la carpa, morirá. Va a la carpa, va, hace todo. Claro. Y en la carpa vamos a tener selfies, aunque estén prohibidos, entre 100 y 200 solo el primer día. Vamos. Más luego, cuando hagan el recuento de fotos, que irán saliendo más. Sí, sí, sí. A verás. Se van a poner la puerta. ¿Y usted no entra con móvil? Eso es imposible. Es imposible. ¿Selfies va a haber? Vamos, estoy convencido. Yo creo que lo ideal sería que Porcelanosa, aprovechando que ya estamos en el mundo de la cerámica, creara unos ladrillos para chalés y también unas tazas, como estas nuestras, con la, como si fuera una boda real, de Isabel y Mario. Claro. Porcelanosa y tal, que empezaba Isabel y Mario, se casan en primaverano, pues el día de la boda, que vendieran, pues el cuarto de baño, por ejemplo, de Isabel y Mario. Por ejemplo. Con unas cenefas reales y tal. Qué buena idea. Con la foto de ellos, ¿no? No, no, con la foto. Con la foto de ellos. Pues ir al baño y encontrarte todos los días a Mario y a Isabel. Hombre, pero oye, perdona. Perdona. Mejor que Moedano. Es el triunfo del amor. Mejor que Amador Moedano. Ahora, este comentario es un malo. Cómo te lo encuentres. Bueno, y además a Amador te le puedes encontrar la roca. No, he dicho en el baño, no en The Rocks. No, no, The Rocks. Pero es un poco morboso, pero no ha tenido que cambiar las sábanas. M, I. Si tiene bordadas las sábanas, le ha valido la M perfectamente. De Miguel. Claro, las servilletas. De hecho, las servilletas, que las vimos, las servilletas, no te acuerdas en una foto. Sí, es verdad. Oye, pues está bien elegido. Eso, y había una cosa en el teléfono. Sí, porque es el cuarto. ¿Te acuerdas de la foto del teléfono? Sí, muy bien. Sí, la hiciste tú. Sí, es verdad. No la hice yo, no la enseñaron. Ahora lo cuento. Bueno, recordamos, la Delta Q, que esto es una cosa extraordinaria, con las tazas que están firmadas, dedicadas, de cerámica, con, como se dice, la cucharita, que hace guardia. Es que esto, a mí esto es lo que más me gusta de este cacharro. A mí también. Bueno, luego el diseño bonito, estilo Mad Men, Master of Sex, etcétera, y 100 cápsulas, 70 de café y 30 de té, también café descafinado y rooibos. Todo por 69,99 euros, precio casi ridículo, bochornoso, podríamos decir, pero en fin, es lo que hay. Con esto, de regalo. Cuando se acabe, se acabaron, ya no habrá más ofertas. Luego el que quiera comprar la taza, se compra aparte en la tienda de Libertad Digital. 902, 071, 700. 902, 071, 700. Y para los que tienen la piel chuchurría, he visto, bueno, Cristina Cifuentes está esplendorosa. Está estupendorosa, está guapísima. De cómo estaba en julio, a cómo está en septiembre. Nada que ver. Para mí que ha tomado Revidox. Además de relajarse. Además de que Ciudadanos están menos enredones, etcétera. Sí. Y hasta la cosa más calmada. Ahora Dani se va a poner a ello. Bueno, pues atento, atento, atento a Revidox. Doctor Martín Vázquez. Hola, buenos días. Hola. Bueno, Barili. Buenos días. Hoy, con esas gafas. Ya me las he quitado. Esas gafas, no, 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 no. Porque, ¿qué fue de Jorge Sanz? Se perdió con la bibliotecaria. Ahora tenemos nuevo... Hay nueva temporada, ¿no? Hay nueva temporada, sí, sí. ¿Y qué le haces esta vez? De todo. De todo. Y por su orden. Cuando le haces de todo. Sí. De todo, ¿eh? De todo. Sí, sí. Nada bueno, me parece. Nada bueno, nada bueno. Sí. Pues es que como cambian las modas. Hace unos años era la envidia de todas las chicas porque la besaba Miguel Bosé en una película. ¿Cómo se llama aquella película? Lo más natural. Lo más natural. Está natural. Pero no tan natural en Miguel Bosé, pero lo hacía. No, completamente antinatural, ¿no? Pero lo hacía. Y ahora la envidian porque le hace fechorías a Jorge Sanz. Sí. Postmodernas, fechorías. Es una víctima de la postmodernidad. Exactamente. Jorge Sanz en estos momentos. Pero qué bien lo hace. Qué bien hace Jorge Sanz de Jorge Sanz. Sí, es impresionante. Es un caso único porque es rarísimo que un actor haga de eso. Mejor dicho, hay una cosa parecida que es lo que hace la ex de Sean Penn, Robin Wright, que hizo una película en Israel haciendo de Robin Wright. No la he visto yo esta película. Mira, está en, no sé si en Jombie o en Movistar. Es un peñazo. Así como con lo de Jorge Sanz te ríes desde el minuto cero, en esta te aburres desde el minuto uno. O sea, es, es decir, pero como un pedazo de mujer tan imponente que basta dejar la cámara y ella que se vista y se desvista y si quiere hablar algo que hable y si no que mire al mar. Bueno, consiguen hacer aburrida a esa mujer. Pues hay que, hay que ponerse a ello, ¿eh? Es que han tenido un guión. Claro, lo de guión es que aunque parezca que no, es necesario. Es necesario, sí, 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 pues bien. Bueno, pero vamos al personaje fantasma de Intimina. Personaje fantasma de Intimina. Volvemos con él después de un parón de un mes. Ya sabéis que Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Sus productos se encuentran en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, www.intimina.com. Ahí vais a encontrar de todo. Os vais a sorprender porque muchas cosas que pensabais que necesitabais pero que no estaban en ninguna parte, pues están en Intimina. Y el premio es la Kegel Smart, que es la joya de la corona de Intimina, que es ese ejercitador del suelo pélvico femenino, que va a hacer que nos pongamos estupendas, que nos pongamos... Pero inteligente. Pero inteligente, inteligente. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿qué es un ejercitador del suelo pélvico femenino? Pues es un aparatito que consigue lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Es decir, que no tengamos pérdidas de orina, que nos recuperemos de un parto, que nos preparemos para un parto y que, hombre, tengamos unas prestaciones sexuales, pues, notables. Que haya gato. Que haya gato porque es que, mira, nuestro cuerpo está compuesto por músculos. Eso es un ejercitador. Eso es un ejercitador. Y algún hueso... Ahí tienes toda la razón. Algún hueso... También hay algún hueso. Aquí en Gutiérrez. Hay algún hueso. Y algún cartílago. Algún hueso y algún cartílago. Pero el músculo es importante. Es esencial. Y el músculo que cae, el músculo que está laxo... Sí, sí. Pues no, no nos gusta, no nos gusta. No, y sobre todo... Hay músculos, además, que digo, que se ven. Y hay músculos que no se ven, solo se notan. Pero se notan. Pero se notan. Y se notan mucho a veces. Y se notan mucho, ¿verdad? Bueno, pues, hay que ejercitar el suelo pélvico y hay que hacerlo con la Kegel es más de Intimina, que es un ejercitador inteligente, porque si lo va a hacer mal, pues, te lo dice. Te pita. Y dice, ahí va. Cuando pita lo escucha todo el mundo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vas cruzando un semáforo y no sabes si es el semáforo. Mira, dentro de poco, para las que les guste ejercitar el suelo pélvico, seguro que Intimina poner unos auriculares inalámbricos. Además, tiras por el auricular conduciendo y la pim. Vamos a aclarar. Estos son tres minutos diarios, ¿verdad? Sí, nada, es una... Ah, no, pero... No, 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 son las bolas chinas. Eres un vicioso. Lo que dicen es, tú te maquillas, te duchas, en fin, te aseas... Y te va a dar un... Pues es igual, es... Es sumergible, calla. Es sumergible. Es que es la bomba. Totalmente. Y además, a que todas hacemos un poquito de gimnasia, pilates, todo eso. Si te haces una clase de pilates con la Kegel Smart incluida, eso ya... Bueno, no es que seas Marte, es que es premio Nobel. No es gato, es tigre. Lo que no sabemos hacer es premio Nobel. O sea, premio Nobel. Sí, sí. Que llaman la garra ibérica. Que no filipinas. No, no, no. Los filipinos son más suaves. Son más suaves. Quiero advertir, el personaje fantasma es internacional, porque hemos abierto el abanico. Bien. Porque he dicho en España yo que me he equivocado. No, no, no. Pero quiero avisar a los oyentes que entiendo que a lo mejor van a decir, es que no los escribir, es que no sé pronunciar, es igual. Si a nosotros nos gusta que nos llamen. Si lo que nos gusta es que participen. Al final incluso vamos a decir quién es el personaje para que no tengan dificultades. Vamos a llamar a Carmen Jara para que... Pero no es el padre. Lo único que hay que aclarar es que no es Paquito Vaticano. No, es una famosa, pero esta temporada vamos a hablar también de personajes internacionales. También puede ser Isabel Preller que va a Nueva York. La perla de Filipina. Que no del agua. Claro, claro. Lo escribís como suene y nosotros ya lo entendemos. ¿Cómo podéis participar? Pues dejando un mensaje en el contestador a este número, al 914-09-0503, 914-09-0503 o enviando un correo a sexo.arroba.esradio.fm con la respuesta y con vuestros datos, por favor, para que el que resulte ganador pues se lleve el premio. Primera pista, nuestro personaje fantasma de esta semana es una de las personas más famosas del mundo. Aunque no se sabe muy bien por qué. Un vídeo erótico con su pareja lanzó su carrera. Pérez, tú no eres. No, no, yo no. Tuyas cosas no las hago. Continúa, continúa. Pero es Pérez Internacional. Claro, eso sí, pero lo del vídeo no. ¿No estoy en Boston? Bueno, el vídeo lo que pasa es que afortunadamente ese vídeo lo pudimos rescatar. Pero vídeo hay. ¿Sí? Haylo. ¿Lo hiciste en Boston? Haylo. El de la mili. Sí, en California. 45 millones de seguidores en Instagram, 35 en Twitter y 4 millones de personas que siguen el reality que protagoniza junto a su familia dan fe de esta fama mundial. Ya nos vamos acercando. Un reality internacional. Mira, es que lo sé hasta yo. Sigue, sigue, sigue. Continúa. Es que sí. Salta la noticia. Esta pista también es famosa. Alianta sabe quién es el personaje fantasma en la segunda. En la segunda. La pista más importante es esta. A ver. También es famosa por su enorme culo. Ah, ya sé quién es. Ah, parece que va a dar a luz por atrás. Claro. No, no. Que ha dado a luz y ha guardado todos los niños que han tenido quintillizos y los guarda ahí dentro como las más canguros. Igual. Que la bolsa marsupial la lleva atrás. Bueno, pues este enorme culo parece que lo mantiene a base de infiltraciones de grasa. De su propia grasa. El botox es otro de los retoques a los que es aficionada. Otra pista. Con tanto dinero gastado en operaciones parece normal que estemos más acostumbrados a ver la desnuda que vestida. Es normal. Claro. 914-09-0503. El correo sexo arroba es radio punto FM. Y última pista, con solo 34 años, ha estado casada tres veces. El primer marido le duró seis meses. El segundo, 72 días. Esto no lo sabía. Y con el actual lleva ya algo más de un año. Tienen una hija y un hijo en camino. Un niño en camino. Bueno, hay que reconocer que aprovecha la situación. Está sentando cabeza. Sí, sí. Ya sabemos dónde. Porque sentarse ella, lo único que puede hacer, lo difícil sería ponerse cabeza abajo. Presentarse a las elecciones en el 2020, lo anunció el otro día. Lo vi en los MTV, que por cierto, apareció la golfa de Miles Sirus, pero vestida de Agatha y de la Prada. Sí, señor. Y además, debo decir que lo menos malo de su actuación era el atuendo. Sí, ese vestido. Porque está una chica que es una buena chica y que se empeña en parecer una golfa, que por más que saque la lengua y tal, es una niña bien que quiere hacer de putilla, para entendernos. Ya. De puto. Y no le pega, y no le pega nada. Pues no, pues no le pega. Pues como Britney Spears cuando se pone golfa. Pues es una chica bien, un poco gorda, que hace de golfa, pero que no le pega, porque no, porque está para la casa de la prada. ¿Sabes lo que me decía mi hija el otro día? Dice, el padre de Miles Sirus tiene que estar disgustadísimo. Ya. Ya. ¿Ves? Tienes razón. Muy bien, muy bien, muy bien. Probablemente... Es como los que hacía Ivonne Reyes ahora, pues de santa y de madre de santo y todo eso. Bueno, como María Mahor, cuando hacía de Santa Rosa de Lima. Pero el padre de Miles Sirus, después de haber alimentado toda la carrera anterior en Disney Channel, yo creo que disgustadísimo no están. Están haciendo caja. Están contando billetes. Bueno, claro es que tiene algo Disney Channel, ¿eh? Sí. Porque de ahí, aparte de Britney Spears, ahí salió Cristina Aguilera. Ah. Y he visto vídeos con siete años de Cristina Aguilera. Y Selena. Y Selena. Hay muchas más que están. Cristina Aguilera está en un momento de reconfección, ¿verdad? Pero ha pasado una época de un golferío total. Luego se puso gorda como un butuquino. Como un triunfo. Luego después adelgazó. Luego imitaba a Dita Fontís. Luego se ponía ropa interior. Luego se lo quitaba todo. Luego se vestía de hombre. Después el de séptimo de caballería. O sea, como está loca, cada día. Y ahora, como estaba en horas bajas, va, y se metió en The Voice. Oye, y otra vez, porque sigue teniendo una presencia y una voz y tal. Y ahora está otra vez, en un momento extraordinario, como jurada. Mira, mira. Sí, señor. Bueno, fíjate, hasta Jennifer López entró ahí. O sea, es que por alguna razón... Es que son vidas profesionalmente hablando muy largas. Que dan muchas vueltas. Muy largas, muy larguísimas. En Twitter ya nos pregunta Rocío, por ejemplo, ¿es la Kardashian? Pues a lo mejor. Desde luego. Desde luego, no estamos en situación de desmentirlo. No, no estamos. No vamos a afirmarlo, pero desde luego no lo desmentimos. Y en lo que a las posaderas se refiere, pues nadie hay como la Kardashian, ¿no? Bueno, puede haberlas. Pero desde luego no tan visibles ni tan vistas en el mundo. Lo que tiene que hacer es ir a Egon y asegurarse cada parte de su cuerpo con el seguro de salud. Y Jennifer López lo tenía asegurado primero en dos millones de dólares y después subió a cuatro. Porque en Gordón Jocó. Y los suites me parece que las piernas. Es directamente proporcional con las medidas de la cadera. Sí, sí, sí. Fue aumentando. No, también con sus maridos. Pero cuando se casó con el que ahora se ha separado, con el cartón portorriqueño, Marc Anthony, entonces subió, me parece que a cuatro millones de dólares por película. Madre mía. Pequeño accidente en esa zona tan horonda de su anatomía y tal. Debo decir que, según me contó Beatriz Cortázar, ella como al acaso, en una presentación, pero ella es muy borde, pero cuando estuvo aquí, tocó al pasar y dice, es mármol. Así sin querer, Beatriz. Uy, uy, que me chocó, que me chocó. Además la ventaja de ser una chica rubia y guapa como Beatriz es que hace eso y es un accidente. Uy, ayer me salió un fan de Bea. Solamente se descarga la tertulia en internet solamente para ver a Cortázar. ¿Cuál de ellos? Porque tenemos una lista. Se llama Miguel Ángeles de Alicante. Hoy no nos va a ver Miguel Ángeles. Mira, este es nuevo. Este no lo teníamos. Este no lo teníamos, ya lo tenemos. Tiene un censo amplísimo. Uno más. Uno más. Uno más. Nosotros no tenemos. Saludamos a Miguel Ángeles de Alicante. Saludos, saludos, Miguel Ángeles. Como no está Beatriz, pues. No, pero seguro. Tiene que ser un poco fiel, ¿no? Y nos escucharán que ella no esté. No, es que además ella llevaría muy a mal que no siguiera este programa. Hoy no podía venir, tenía mucha plancha. No podía. Hoy estaba muy ocupada. 30.000 profesionales a nuestro servicio, 1.000 centros de salud y, sobre todo, lo más importante, una cuota fija sin sobresaltos. 40,39 euros seguros de salud de EGON. Bueno, pues muy bien. Hay más cosas. Bueno, Alex Lecchio, el chico, el chico Lecchio, podríamos decir. Muy bien educado está, ¿eh? Sí, hombre, igual que el padre. El padre habrá sido muy golfo, pero primero es un seguidor nuestro de siempre. Y luego, además, es el tío que mejor le pone la silla a las señoras. Ya. Que eso es una cosa que ya no se hace. Y cuando hay uno que lo hace, pues, oye, por alguna razón, a las mujeres les gusta. Sí, claro. A pesar de que es un signo inequívoco, de que es o es una mariquita despendolada o es un golfo desorejado, pues les gusta. Les gusta, sí, es verdad. Pues hacemos pausa. Recuerdo el teléfono de EGON, 900-177-177. Repito, 900-177-177. Es la mañana. Es radio. La cena estaba exquisita, Metre. Bueno, Ceregumil. Que no nos falte en la dieta, Ceregumil. Esto es fundamental, Ceregumil. Y Mente Sana, que es otro de sus productos estrella, que tiene omega-3, por ejemplo, para estar completamente a tope. Bueno, y lo del hierro líquido. Sí, qué bien nos viene sobre todo a las chicas. Es fundamental para las mujeres, a partir de una edad mediana, es decir, a partir de los 15, 16 años, que es cuando ya empieza a madurar. Sí, empezamos a desarrollar, como dicen. Las galarias que maduran antes. Pero también vale para abuelitos, por ejemplo, que retienen mal el hierro o personas con una dieta deficitaria. Una persona que tenga un déficit de hierro, que es un problema muy serio, porque las anemias vienen de ahí. Efectivamente. Bueno, pues Ceregumil. Y luego la memoria, también para la memoria. Sí, sí, mente activa. Yo lo digo siempre, que cuando nocí no me acordaba de nada. Tomé Ceregumil y me acuerdo de todo. Un chute de, creo que precisamente, vitaminas y de tratamiento médico, le están poniendo Isabel Pantoja, que podría tener ya el nuevo permiso penitenciario solicitado. Bueno, solicitado lo tiene. Sí. Lo que no tiene todavía es la autorización. Y también tiene pedida el tercer grado, pero claro, eso tiene que ser la fiscalía quien lo autorice. Si fuera Puyol. Sí. Yo de ella pediría, a partir de ahora me llamaré Isabel Puyol. Entonces, seguro que ya puede actuar en Torre de Embarra. Con impunidad absoluta. Pero vamos. Y además con pulsera telemática, cosa que no ha ocurrido con un montón de personas que también han pasado por el trullo y no han salido con ella. Bueno, y en el corte inglés, ¿qué tenemos, Laura Herrero? Pues todos los que tenéis hijos, sabéis que este mes de septiembre toca la vuelta al cole, preparar todo, preparar los libros, los uniformes. Bueno, con el corte inglés. Eso no son los que tienen hijos, son los que tienen niños. Los que tienen niños, eso es, en edad escolar. Es que no se han mirado a los dos, ¿verdad? Sí, pero oye. Sí, pero no. Pero di que sí, que sí. Los míos ya son desplegables. Sí, pero un jerseicito siempre hay que comprar. A mí mi padre en los libros del cole ya no. Bueno, y en tu caso, y tú tienes que cuidar a tu padre. Por eso, porque estoy precisamente ahora haciendo el pedido en el corte inglés para los libros del cole de mi padre. Claro, claro. Pues en el corte inglés lo tenéis todo en un único lugar, desde los libros del cole hasta los zapatos, los uniformes y también moda. Y lo más importante, con precios que os van a gustar. Por ejemplo, chandals o zapatillas deportivas de boomerang por 9,95 euros, camisetas freestyle por 6,95 o las carpetas de gomas frost por 1,95 euro. Así que mucho más fácil con el corte inglés. Y para saber los centros que abren este domingo podéis entrar en www.elcortingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122. Bueno, van a ser ahora mismo las 11, inmediatamente después va a llegar Andrés Arconada con todos los estrenos. El otro día nos adelantó que Anacleto, agente secreto, es muy buena. No para niños. Me escuché ayer, es verdad. No para niños. Y que Imanola les hace el mejor papel en muchos años. Es que Imanola es estupendo. Pero vamos, que esta vez le ha salido, porque hay actores que también, y según el director de Orión, pues luego da pena verlos. Y otras veces, bueno, pues esta vez le ha salido. Y hay un montón de estrenos. Sí, efectivamente. Y luego, por supuesto, ya está Marta Bacarice para hablar de música. Andrés Amorós, que está siguiendo tu ejemplo y está con Emilia Pardo Bazán dándolo absolutamente todo. Sí. Y también, por supuesto, es callante. Van a hablar de Insolación, que es una historia, es una novelita corta que publicó, supuestamente basada en un hecho real. Se dijo que era para pedirle perdón a Galdós por haber tenido un quelquichos en una verbena de Madrid con Lázaro Galdiano. La realidad parece que no es exactamente así, pero vamos, que algo hubo. Dijo ella que fue un extravío momentáneo de los sentidos. Qué bonita frase. Pero no la perdono. Era un putero enloquecido, pero en fin, eran genios. Vamos a mirarlos y todo eso. Bueno, y eso, si es que no paramos. Nada, no, ¿qué vamos a parar? Es una cosa tremenda. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina